Ya se prepara para Cozumel la actualización de su Atlas de Riesgo. Esta importante herramienta de medición y previsión fue implementada por primera vez desde el 2004, pero nunca se le dio el uso debido, por lo que resultó obsoleta para aquellas administraciones. El director de Obras Públicas, Miguel Salas Coral, dijo que esta será una realidad para esta administración y con la cual se podrán prevenir y dar seguimiento a todo tipo de fenómenos naturales, así como de desastres químicos o donde estén involucrados combustibles. Por tratarse de nuestra isla de Cozumel, que es una ínsula, hemos detectado que nosotros teníamos muchos problemas por cuestiones de todo tipo de eventos meteorológicos. En este momento nosotros nos dimos la tarea de darle seguimiento para Protección Civil, un proyecto del Atlas de Riesgo, en la cual nosotros hemos tratado de identificar los puntos más importantes que tenemos en nuestra isla para todo tipo de refugios y otro tipo de cosas que trata el Atlas de Riesgo. El funcionario dijo que ya concretado el proyecto de este Atlas de Riesgo, le será entregado el software a Protección Civil, quienes se encargarán de manejarlo y darle la operación correcta en cuanto a algún tipo de siniestro, ya que una vez ingresado los datos de este tipo de acontecimientos, el programa da las indicaciones de qué medidas de evacuación y seguridad tomar, además de que ayuda a determinar ante qué instancias se podrá solicitar recursos para su rehabilitación. Será entregado debidamente a la Dirección de Protección Civil, que él será encargado de hacer la gestión necesaria, y así como también el uso del documento y del software. Así que ya tenemos los oficios de aprobación, como esto es un documento y es un recurso de índole federal, se requiere invitar a nivel nacional a los diferentes consultores que se encargan de hacer estos productos afines a lo que es en sí el estudio. No podemos ir a contratar gente que no tenga la especialidad ni la capacidad para poder desarrollar este estudio. Tiene que ser persona calificada o que tenga conocimiento afín al proyecto. Aseguró por último que si velarán y darán seguimiento, una vez turnado el Atlas de Riesgo a Protección Civil, de que este sea bien usado por gente capacitada para poder sacarle el mejor provecho. En su momento se hizo el estudio, tú sabes que por la precaria que siempre se tenía en el Departamento de Protección Civil y Bomberos, ahorita te puedo decir que el Departamento de Protección Civil cuenta con todas las instalaciones bien ya definidas, con una capacidad en tanto en sistema de cómputo, en todo el monitoreo que tiene ya el departamento, usted encuentra ahorita con un meteorólogo muy calificado, muy conocido para nuestra isla, que en su momento será invitado para participar para este estudio. Ganaremos una información muy importante con él y lograremos definir cosas con él y lograremos que este Atlas tenga lo más importante y le pueda servir a nuestra comunidad, que este es el fin de este producto que vamos a tener. ¿Por lo tanto se reitera, se afirma que sí se le hará el uso correcto? Sí, yo siento que sí, yo siento que sí, que es un documento que llevará para cumplir con toda la expectativa y lo que se está buscando para este Atlas de Riesgo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.